¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Mark Style y ya sabéis gente, vuestro amigo da confianza, da confianza Y en el día de hoy volvemos en el canal con una nueva reacción y traemos desde China envían unidades para el trollebus elevado en Ciudad de México, única en el mundo La verdad yo hoy en día no sé lo que es el trollebus, no me he subido en este transporte, pero bueno imagino que en este vídeo lo vamos a descubrir, ¿no? Vamos a ver el vídeo, no me quiero enrollar muchísimo más, recordad seguirme en Instagram que os lo voy a dejar en primer enlace de la descripción Y ahora sí que sí, vamos con esa reacción ¡Vamos allá familia! TVOAX, suscribiros a su canal Es una obra única en el mundo, es un segundo piso donde solamente van a circular trollebuses, el trollebus elevado de la Ciudad de México A ver, a ver qué es, porque yo no sé lo que es, ¿eh la verdad? Nunca me he subido Guau, cómo se ve la Ciudad de México desde arriba Está bonita, está bonita Lo que no sé muy bien qué zona es esta de Ciudad de México, ¿eh? Si alguien lo sabe, pues que me lo dejen por comentarios A ver qué nos cuentan Desde China envían unidades para el trollebus ¿Qué será? El trollebus elevado, único en el mundo O sea, este transporte no está en ninguna otra parte del mundo, solo en México Ok, interesante Otro sistema de transporte, única en el mundo, se construye en la Ciudad de México Conocida como trollebus elevado La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, trabaja arduamente para terminar esta magna obra en tiempo y forma Y así beneficiar a poco más de 250 mil personas que habitan o circulan diariamente por la alcaldía Ajá La jefa, Claudia Sheinbaum, manifestó Los trollebuses eléctricos son de gran importancia para mejorar el transporte público y el entorno urbano de la Ciudad de México Para mejorar la circulación urbana y disminuir la congestión de tráfico Claro Se debe mejorar el transporte público Está muy bien pensado eso Por lo tanto, debemos aumentar el número de buses eléctricos en la ciudad La tecnología de trollebus eléctrico de la empresa china, Yutong, ya está bien probada y de cero emisiones Es como un autobús realmente, ¿no? Por lo que he visto en la imagen, míralo El trollebus elevado es una gran obra que se inició en el año 2020 Se tenía contemplado terminar a finales del año 2021 Pero la escasez de acero que ocasionó la pandemia de COVID-19 trajo retrasos en el proyecto Y aquí es donde entra China Pero no hay plazo que no se cumpla para la conclusión de esta magna obra Que en teoría está para ser inaugurada en el mes de julio de este año 2022 El siguiente mes, ¿eh? Y al mismo tiempo entrar en operación para dar el beneficio de movilidad a los habitantes de esta zona El trollebus elevado es una obra icónica de la jefa de gobierno de la Ciudad de México Que recorrerá de Constitución de 1917 A la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Casa Libertad Falta poco para que los capitalinos estrenen otro medio de transporte Por esta razón, los microbuses tradicionales dejarán de circular sobre Ermita Iztapalapa Informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México Una gran obra de electromovilidad sustentable, rápida, cómoda y accesible para todos Ajá Es lo que una ciudad tan poblada necesita Perdón Así como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Acude personalmente a supervisar las obras De igual forma, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Cada semana acude a todas las obras para verificar que verdaderamente estén trabajando Y los avances sean verídicos Ok Como el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Lo ha mencionado en repetidas ocasiones Ninguna obra quedará pendiente Ya que el presupuesto que se destina para este tipo de acciones Se debe ejercer Y las obras se deben concluir en su totalidad El trolebus elevado va de constitución de 1917 hasta Santa Marta Por lo que conectará con las estaciones del metro del mismo nombre En las líneas 8 y A Así como la línea 2 del cablebus y los centros de transferencia modal Este gran proyecto de movilidad Tiene 7.4 kilómetros de longitud 11 estaciones 100 trolebuses darán el servicio En esta obra se invierten 3 mil millones de pesos Y 250 mil personas serán beneficiadas 30 minutos llevará el traslado de terminal a terminal El gobierno capitalino Aún no ha anunciado el costo oficial de un viaje en el trolebus elevado Sin embargo, este podría ser de 5 pesos Están evaluando el costo Probablemente el mismo costo que el metro de la Ciudad de México Fue lo que comentó la jefa de gobierno en la conferencia de prensa Esta obra será única en el mundo Ya que se construye con la más alta tecnología Los trolebuses vienen directamente de talleres chinos Lugar donde se construyeron Lo cual tienen garantía extendida Al ponerlos en operación en la Ciudad de México Fíjate Esta es la primera obra que tendrá una certificación Antes que esté disponible al público El secretario de obra se explicó Que para el trolebus elevado Se tiene una supervisión especial Durante la realización de la obra Para garantizar que sea segura A través de 3 binomios compuestos Por un director responsable de obra Y un corresponsable de obra cada uno Además, se va a quedar un sistema de monitoreo permanente Para estar dando seguimiento Como opera todo el sistema Va a ser algo muy especial Que va a tener esta línea Que todavía va a incrementar Los rasgos de seguridad Esto fue lo que mencionó El secretario de obras de la Ciudad de México Estamos en la estación Mellehualco Del trolebus elevado Que va sobre Ermita, Iztapalapa Son casi 8 kilómetros Que atraviesan Iztapalapa Y como ustedes pueden ver Tiene un acabado Las estaciones muy similares A las del metro Aquí estamos subiendo Tiene también escaleras eléctricas Que estarán funcionando Y un elevador para personas Con alguna discapacidad Toda la instalación de postes Y en esta parte Va a ir la catenaria del trolebus Y pueden ustedes ver Que ya vamos muy, muy avanzados Nuestro objetivo Es terminar hacia finales del próximo mes Entonces uno estaría aquí Sale Viene por acá Y aquí estaríamos Parándonos para poder tomar El trolebus que estará circulando Sobre Esta carretera El concreto hidráulico Ajá Es una obra única en el mundo Es un segundo piso Donde solamente van a circular trolebus El trolebus elevado de la Ciudad de México Qué bueno Y es así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Sigue trabajando muy duro Para dar buenos resultados en beneficio de la población Ajá Ya como lo ha mencionado el presidente de la república Sin corrupción El presupuesto rinde para más acciones A beneficio de los propios habitantes Amigos y amigas ¿Cómo ven este tipo de proyectos en esta gran ciudad? Como sabemos Muchos estados de la república Tienen sus propios proyectos de movilidad Pero varios de estos no se concluyen Y se quedan en el abandono Se quedan a medias Hoy vemos un claro ejemplo Que sin corrupción El dinero alcanza Y bien Hemos llegado al final del video Te invitamos A suscribirte al canal Y compartir nuestros contenidos Pues ya sabéis familia Canal de TVOax Es un canal donde agarramos Muchas de las reacciones Que traemos a mi canal Y bueno Pues ir a suscribirse Y la verdad Tiene contenido muy chido Y pues aquí en mi canal También os podéis suscribir Que estaremos reaccionando A este contenido Y a todas las noticias Actualizadas Novedades Que os pueda traer O proyectos nuevos Que salgan aquí en México Pues yo los voy a traer Reaccionados aquí en el canal Y también Yo como español Pues dando un poco mi opinión Entonces aquí vamos a dar Un poquito mi opinión Y esto la verdad Que es un proyectazo Como lo han dicho Único en el mundo Va a ser un segundo piso Por encima ya de las carreteras Que pasan por la Ciudad de México Y va a ir de Constitución A Santa Marta Me parece que ha dicho algo así Me parece que ese es el recorrido No sé si han dicho Que ya estaban construidos Ocho kilómetros De carretera Más o menos Y esto es más que nada Para disminuir el colapso ¿No? Y disminuir el tráfico Porque como ya sabéis La Ciudad de México Está petado de gente O sea está lleno de gente Sois creo que 21 o 22 millones de personas Es algo exagerado Y pues sí Se colapsan mucho los carros Hay mucho tráfico Pues se llega tarde al trabajo A estudiar A donde sea ¿No? Entonces esto es una forma De meter otro transporte Con el mismo precio Dicen que se supone Que valdrá 5 pesos Igual que el metro ¿No? Que eso está bastante bien Si lo pusieran más caro Pues sería diferente ¿No? Pero aún así Hasta te pensarías Agarrar esto ¿No? Para evitar el tráfico Y esto la verdad Es un proyectazo A mí me parece muy bien Y ya ves Única en el mundo Y viene desde China Y ya sabéis que desde China Tienen la máxima tecnología O sea no puede fallar esto Espero que salga bien Y como dicen Pues mira El mes que viene Si hay suerte Estará terminado el proyecto Familia Aquí me despido yo Simplemente deciros Que espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Aquí conmigo ¿No? Recordad seguirme en Instagram Que os lo voy a dejar En primer enlace de la descripción Y agradecería muchísimo también Que os suscribáis al canal Dejéis un pedazo de like en el vídeo Si os ha gustado sobre todo Y nada familia Pues aquí me despido yo ¿No? Como siempre Espero que os haya gustado Espero que lo hayáis disfrutado De corazón Que ya sabéis que eso Para mí es lo más importante Y ahora sí que sí Nos vemos en la siguiente Re-A-C-C-I-N